Es la línea directa, línea directa aquí del Louvre al arco de triunfo. Pasa por todo, Jean se dice y todo. Ese es el pequeño arco de triunfo hecho por Napoleón. Y el más grande de los arcos de triunfo es hecho después de Napoleón. ¿Sabes cómo puedo ir al museo de fuera? ¿Orsay? Sí, orsay. You go across this bridge, and you turn right. Right. You keep going. Ok, thank you. 20 minute walk. 20 minutes. 25, yes. Yo estoy siempre perdido en París cuando yo estoy a pie. Es un placer, es como Buenos Aires. Tú pasas por calles estrechas, anchas. Boom, boom, boom. Es como Buenos Aires.